Ahora vamos a esta información, los habitantes de la isla trinitaria al sur de Guayaquil están alertas y preocupados por las constantes balaceras registradas entre supuestas bandas que se disputan territorios por la venta de droga. Ellos solicitan mayor resguardo policial y la instalación de cámaras de seguridad. Y uno ya no puede estar ni siquiera con sus hijos afuera de su casa porque no sabe en qué momento se arma una balacera. Por acá el pánico se ha metido en los huesos y la incertidumbre se quedó en las casas. Como historia para no dormir. Debido solamente a esa guerra de plazas por droga, es que viven cuando se bala, viven en problemas. Habitantes de la cooperativa San Cristóbal aseguran que ya les pidieron a todos los santos, pero sus plegarias son embestidas por una sombra que se agiganta. Si ellos hubiesen puesto mano dura desde un comienzo yo creo que yo hubiese parado. Pero ya los delincuentes ni siquiera se detienen a disparar o a tirar piedras delante de la policía porque sabe que la policía es un espectador más. Las bandas que se empujan por la conquista del microtráfico no miden ninguna consecuencia. La saqué a mi hija del colegio. ¿Por qué? Porque en el colegio se metieron ellos. Una chapa habiendo policía. Ah, habiendo policía no respetaron nada. Que es tierra de nadie, sin Dios ni ley. Solicitan por eso la instalación de cámaras de seguridad, pues la vigilancia está supeditada a la vía perimetral. Manden a los militares a la calle, que en los barrios que hay conflictos pongan cámaras, ojos de águila y que esté con el 911 para que llegue inmediata la policía porque de verdad que hay demasiados conflictos. No, que yo creo que sí, por ejemplo, más que nada en este sector debería interceder el ministro del interior, el presidente, no sé, deberían abrir investigaciones pero a fondo. El acecho crece en las esquinas y ellos solo quieren que en medio de su conflicto los dejen en paz, informó Jorge Escobar.